Proma Global Promotion presenta Pura información de gran interés para toda la costa norte, el país y el mundo En el día de hoy tenemos necesariamente que iniciar el programa con una noticia, un hecho que ha consternado a todo el municipio de Sosuba Y a todo el que conocía, a nuestro querido amigo conocido como Aquiles Aquiles, un hombre que le hace un culto a la humildad Y propio por esto es la consternación de este pueblo Porque cuando una persona que está vinculada al bajo mundo, al mundo delictivo, al mundo de las drogas, de los atracos Por más que lo quieran en sus demarcaciones Si cae abatido, pues ya la gente se imagina que viene por ahí Algún ajuste de cuenta Pero cuando sucede un hecho como este, con un hombre como Aquiles Un hombre de una humildad que le salía por los poros Natural Un hombre que en su sector, en la Unión, era muy respetado, muy querido, muy valorado Está por demás decir que fue un alto dirigente por muchos años del Partido de la Liberación Dominicana Y a raíz de la ruptura del partido, pues pasó a lo que es la fuerza del pueblo Y un compañero muy valioso Así es que estamos de luto en la fuerza del pueblo del municipio de Sosuba Y en el país Ojalá, ojalá Hay imágenes ahí, señor editor, donde se ve una motocicleta, un Apache color rojo Que fue encontrado en el lugar donde fue encontrado su cuerpo De acuerdo al médico legista Mario López Presentaba signos de violencia Lo que indica que presumiblemente haya sido asesinado Haya sido asesinado Pero lo que todos tenemos en la cabeza ¿Quién pudiera tener un motivo para asesinar a este hombre? ¿Quién? ¿Qué pudo haber hecho este noble ser humano Para desatar la ira de algún individuo De alguna persona De la manera tal Que haya que arrebatarle la vida O para merecer un final así Porque la vida es un ciclo Nosotros vinimos a... Nacimos Nos reproducimos y morimos Pero cada uno tiene un final diferente Yo entiendo que el deseo de todos los seres humanos Sería morir de manera natural Que sea por decisión de Dios Sea la enfermedad Pero de manera natural No con signo de que un hombre Se sienta más engradecido que el otro Por situaciones Sallientes Por ejemplo Que sea por motivo de celos De represalias Nosotros no queremos fallecer de esa manera Nosotros queremos fallecer como dice Dios Y como manda De forma natural Lamentando Que como tú bien dices Fue un alto dirigente Por muchos años Del partido de la liberación dominicana En el sector de la unión En la actualidad Se desempeñaba como dirigente De la fuerza del pueblo Cariñosamente Fupu Pero Tú no vas a dar esa vaina No porque me causa un poco de gracia Pero Es una situación que enlutece Tanto a la fuerza del pueblo Como al PLD Porque sus mayores años Fuera de eso Al municipio de Sosua A todo el municipio Yo Desde mi llegada aquí Como dicen los campesinos Ediondo Ahoja De San José de Ocoa Por allá Por el 2009 Donde yo viví Fue en Villa Liberación Y luego Un corto Corto tiempo En Villa Unos meses Luego yo viví en la unión Por muchos años Es más Cuando me preguntan De donde tú eres Sosua Yo digo de la unión Aunque ya tengo Más de 3, 4 años Que salí de la unión Yo me identifico Con la unión Y conocí a este hombre Siempre con una sonrisa Afable Para todo el transeúnte Que se topaba con él Un hombre muy cariñoso Nuestra petición Nuestro pedido A los cuerpos Correspondientes De investigación Entiéndase de CRIM Es que Se pueda dar pronta respuesta Lo antes posible A este crimen Y que no se vayan a acumular Junto a otros crímen Que están engavetados Que han sucedido Aquí en el municipio de Sosua Como desapariciones Que nunca se ha dado Al traste con ellas Esperamos una pronta respuesta Tenemos ahí a un tipo Con una capacidad Incuestionable Lorenzo El mayor Lorenzo Así que Vamos a darle Pronta respuesta A este pueblo Yo entiendo que Con los mecanismos Y Con las adquisiciones Que hemos hecho Como nación Entiendo que podemos Darle el debido seguimiento A este proceso Porque ya contamos Con lo que es Cámaras Del sistema 911 911 Las cuales Se puede verificar El trayecto Quien andaba Quien no Pero Esperamos que la autoridad Realice su labor No creo que en esa área Haya cámaras del 911 Ahí en Puerto Chiquito Ni en la carretera Porque hay Por lo menos en el trayecto Una debe haber No hay muchos postres Pero si dale seguimiento Miren Antes de terminar Este bloque Señor director Y continuando En la unión Hace unos meses Unos dos meses Creo Si mal no No recuerdo Que yo pasaba Hicimos una publicación Hicimos una publicación Etiquetamos a Oliver Y como siempre Una respuesta rápida Nos contestó En la propia publicación Y al otro día Ya había una brigada Resolviendo este problema Se resolvió Inmediatamente Que resulta Que para resolver Esta avería Hubo que hacer Un hueco Significativamente Grande En esta En esta calle Principal De la unión El cual Fue cubierto Con la propia arena Que le sacaron Pero está En muy mal estado Queremos Solicitar A Cora Plata Como lo han hecho En otras ocasiones Lo han hecho En Puerto Plata Cuando hacen alguna avería En estos días Hicieron un plan De bacheo De avería Que ellos mismos Habían resuelto Y que obviamente Es un mal necesario Porque para resolver Una avería Hay que abrir Entonces Queremos solicitarle Porque es la vía Principal Y eso está Un estado Ustedes ven en pantalla Eso está Intransitable Entonces queremos Solicitar a nuestro Buen amigo Oliver Nazario Brugal Para que envíe Una brigada Es un poquito De asfalto Son unas cuantas Carretillas Así que Solicitamos Por favor Por favor Que sea Resuelto Esta avería Porque es la vía Principal de la unión Por donde transitan Los de la unión Los de Villa Liberación Los de Las Caobas Y eso está muy feo Así que como lo han hecho En Puerto Plata Pues Sosua No debe ser La excepción Gracias señor Director ¿Qué tiempo nos queda? Dos minutos Miren En estos dos minutos No sé si tú Tengas algún tema Que tratar hermano No tú sabes No tú sabes que yo siempre Vengo a compartir contigo Pues colóqueme señor Director Sin audio El último video Que le envié De la DGC Y déjelo correr ahí Miren Esto sucedió En el día de hoy Me lo envía Me lo envía un amigo A eso de las 11 de la mañana Sucedió esto Sucedió esto Quisiera saber Más impuestos Más impuestos La recauda DGC Impuestos internos Eso es Uno A para el gobierno Entonces Yo siempre he dicho Es cierto Se anda en contravención El dominicano Es terco Somos uno de los países Con más accidentes Debido A la poca formación Y educación Y respeto A la ley de tránsito Pero la DGC No hace nada No emplea Una política estratégica Para tratar de Para tratar de educar Al conductor Lo único Que hacen Es poner multa En Sosú Abajo Hay un Está el semáforo Dañado Que ocasionó Un accidente Hace poco Donde dos personas Perdieron la vida Allí no se ponen Dos agentes A viabilizar el tránsito Porque el semáforo Está dañado Pero se colocan Aquí adelante Solo a poner multa Usted pasa Te chequean Si tiene el marrete Te chequean Si te pasaste en rojo Si te falta algo El casco Lo que sea Una multa Pero hay un jodido Tapón Kilométrico Pero no entran Al batalla A resolver el problema Del tránsito Llegamos a la primera pausa Después vamos a continuar Con esto ¿Qué te parece? Adelante Querida Divina y hermosa Donde los sueños Se hacen realidad Donde todos unidos Rompemos barreras Entregando todo el alma Y corazón República Dominicana Te llevo por dentro Sus playas te enamoran Y por sus ríos Corren la esperanza Soy dominicana Y yo y yo Solo siento Somos un mar lleno de fe Somos sonrisas En cada amanecer República Dominicana Te llevo en mi pecho Un paraíso Sin igual Y el que viene Va a querer volver Soy dominicana Y tuyo solo siento Ser de esta tierra Es lo más grande Para mí El esfuerzo De todo un pueblo Hoy se ve reconocido País número uno En la recuperación Del turismo El dominicano Cuando quiere Puede Lucha como nadie Para progresar En su corazón La esperanza crece Sabe que la fuerza Está en la unidad Dominicana Dominicano Somos vencedores Si me das la mano Le dimos pa' ya Y lo hicimos Juntos dimos el valor Que merece nuestro arte Y nuestra cultura Para seguir apoyando El crecimiento De nuestro talento Y de nuestra gente Banreservas El banco de todos Los dominicanos Vecina Dígame mi vecina Vamos a eliminar El mosquito Que transmite el dengue Venga Corra Pa' que vea Por eso Elimino de mi patio Los recipientes Que no uso Y que acumulan agua A mis tanques Fundo cloro Por encima Del nivel del agua Espero 15 minutos Y los tapo Recuerde que Unto cloro Pongo tapa Y cero dengue En mi casa Este es un mensaje Del Ministerio de Salud Pública El Servicio Nacional de Salud Y la Organización Panamericana De la Salud Ministerio de Salud Nuestros servicios Más cerca de ti Más cerca de ti Más cerca de ti La República Dominicana Continúa avanzando Frente a todos los retos Y desafíos Que se presentan Día por día Y esa razón Atrajo al país La marca inversionista Multinacional La Joya Collection La Joya Collection Cuenta con una inversión De más de 40 millones De dólares En obras de infraestructuras Diversas Donde encontrarás Proyectos de apartamentos De lujo Centro de geriatría Y retiro para envejecientes Proyectos agropecuarios Plazas comerciales Así como también La construcción De viviendas De bajo costo Con el fin de colaborar Con el trabajador Dominicano La Joya Collection Crane República Dominicana Y apuesta a la reactivación Turística y económica La Joya Collection Existe internet Y el internet En fibra óptica De claro En claro Te ofrecemos La solución Que necesitas Con el mejor internet En fibra óptica Del país Psst Ey Tú estás buscando Un vehículo usado Como yo ¿Verdad? Oye Conmigo Tú vas a vivir Kilómetros De grandes aventuras Porque es que yo estoy Equipado con un sensor De emociones Y ese asiento De ahí atrás Ese tiene capacidad Para muchísimas risas Y si me miras Por fuera Verás que tengo Felicidad de fábrica Móntate hoy En un vehículo Con cientos De historias emocionantes Y suma las tuyas En nuestra feria De vehículos Usados Popular Popular A tu lado Siempre Dale Pa' Los rincones Donde te espera Un gran sol En la playa En la montaña Belletas Sin tradición Dale Pa' Los rincones Donde te espera Un gran sol Un mofongo Pecao frito Y todo nuestro sabor Que quisqueye Es la más bella De orgullo Voy a gritar Aquí todos Lo tenemos Salgamos a disfrutar Hermosos ríos Y valles Que te abrazan Con su encanto Y en sus trillos Se oye el canto Que a descubrirlo Te llama Dale Hay que bella En nuestra tierra Dale Pa' Los rincones Su sabor Es su palmera Lleva lo mejor de ti Y te llevarás Lo mejor de tu país República Dominicana Turismo en cada rincón Supermercado Playero En Playero Nos preocupamos Por tu seguridad Y la de nuestros colaboradores Por eso Tomamos las medidas Adecuadas Para tratarte Como lo mereces Nuestro personal Mantiene los niveles De higiene Más extremos Nuestras instalaciones Siempre están al día Con fumigación Mantenimiento De las góndolas Y pasillos Son días difíciles Para todos Para nuestro chofer Nuestras cajeras Nuestros supervisores Seguridad Y todo el personal Pero nuestro compromiso Contigo Es hacerte La vida mejor Nosotros hacemos Nuestro mayor esfuerzo Por ti Supermercado Playero Imagina que puedes ir A nuevos destinos Y descubrir Nuevas frutas Que no tienes límites Para volar Tan lejos Como lo soñaste Solo tienes que elegir Un lugar Directo Y sin escalas Y con nosotros Vivirás La mejor De las experiencias Aeropuerto Internacional De Punta Cana Tu destino Empieza aquí Bien, ya estamos de regreso Señores Recordarle Que este espacio Llegas a ustedes Gracias a la fina cortesía De los productos Don Juan Hilario Yo en el día de hoy Antes de venir para acá Para venir desayunado Pues yo me preparé Un sanguichito Con un queso Exquisito Y un jamón Divino Que tienen los productos Don Juan Hilario No debe faltar En su mesa En su nevera Los productos Don Juan Hilario Créanme No se van a arrepentir También Desayuno de hombre Desayuno de hombre También Pues La agua Que a mí me gusta Agua Jericó Una agua Procesada Bajo los más Altos estándares De calidad Vigentes En el mercado Agua Jericó Deliciosa Miren Para continuar Con los problemas De la DGC O con el tema Que estábamos tocando Siempre que yo Abordo este tema Hay personas Que si quieren Hacerlo gracioso De tergiversar Nuestra opinión Vuelvo y repito Está bien Que le pongan multa A todo el que esté Violando Las leyes de tránsito A todo el que se encuentre En contravención En infracción Pero es que Dejan ver el refajo No hay una voluntad De resolver Los problemas Del tránsito Solamente de llenar La salga del estado De dinero Y yo he dicho Yo he dicho Y lo retengo Que esto es Parte De las estrategias Del gobierno Del cambio Cuando intentó Introducir O meterle Para decirlo En un término llano A este pueblo Una reforma fiscal Que el pueblo Se empantalonó Y tuvo El gobierno Que recular Entonces Esa reforma fiscal La están sacando De ahí Parte De la DGC Del aumento De algunos Productos De la canasta De la canasta básica Del aumento En la energía eléctrica Entonces Caramba No muestran No muestran No muestran el refajo Hagan eso Pero también Que se les vea Que tienen interés De viabilizar El tránsito De citar A la DGC De un salón Parada por parada Darle una charla A los motoristas No Pararse Allí adelante Y en Charamico A poner multos Porque eso es lo único Que nos interesa Mira Tocando a ese tema Yo conozco a algunos A gente De lo que es la dirección La DGC Algunos tienen Uno mecanismo Más 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 robusto Que otros Hay algunos Que si es por primera vez Si tú eres de nacionalidad extranjera Ellos te explican Mira Tú estás infringiendo Una ley dominicana Estás infringiendo Tal y tal artículo Te vamos a dar El chancecito En esta Si vuelve y pasa Te colocaremos una multa Pero eso es A los nacionales extranjeros Sí pero es que ellos La mayoría Yo entiendo Que ellos están Cumpliendo órdenes Porque si tú Estás en una institución Y más militar Y la orden Es Necesitamos Que para el día de hoy Me pongan 300 multas ¿A qué tú vas a salir a la calle? Pones multa Porque es que tú eres Un simple soldado De esa institución Y tú te debes A tus superiores Entonces yo entiendo Algunos agentes Que lamentablemente Pues tienen Que cumplir órdenes Pero vamos a pasar A otro tema Ojalá y esto cambie A mí me gustaría Concluir con algo Si tú me lo permites Dale, dale Que es que La DGC No solo es para fiscalizar Sino para viabilizar también Es lo que decía Pero no lo asistió Que deben ellos Por ejemplo Hay tramos Carreteros En Sosúa Que se debe parquear Solo de un lado Pero se parquea de ambos Creando una situación La cual ellos Deben regular En el tema Que tú dices Concientizar El batey es un caos El tránsito No, incluso Hay Bueno La parte de la pisante Tú sabes que hay una zona Que es una sola vía Y eso es Pero mayormente Siempre Eso es un fuifuán Es un fuifuán Así mire Como si nada La gente Cruza Desde la Donde termina La doble vía Allá abajo Y entran por ahí Y suben hasta allá Hasta el batey Como si nada Incluso salen Hasta aquí hasta los chinos Algunos he visto yo No, sí Es lo que te digo Y el tema de concientizar Que tú dices Un tema muy fundamental Yo entiendo Que no solo deben ir O no deberían ir Parada por parada Sino que deberían Hacer como un estilo De taller Un ejemplo Convocar X día A que vayan No, eso fue Lo que dije Convocar allá A la DGC Parada por parada Porque a veces Para que el material Pueda ser mejor captado Es mejor tú bregar Con 15 Que tú metes 60 En un salón Y no solo eso Yo iría más allá Yo diría que ellos Deberían ir A lo que es los liceos Porque tú sabes Que en los liceos Ya están los jóvenes 16, 17, 15 años de edad Y son los que mayormente Usan lo que es la motocicleta Porque están creciendo Y tienen que desarrollar su vida Entonces ellos Deberían concientizar Ir a los liceos No, debería ser incluido En el material didáctico De la República Dominicana Debería ser incluido Hay países Donde dentro Del De lo que se imparte Como docencia De la planilla estudiantil De la planilla estudiantil Está La educación vial Debería ser incluido Quiero antes de que termine Este bloque Señor director ¿Qué tiempo no queda Este bloque? Cinco minutos Está bien Un tema Que a muchos Le ha picado Yo colgué En mi cuenta De redes sociales Y en mi página Sosua y Cabarete Noticias Por Aneudipimentel Por favor Busquen esa página Denle a seguir Que va a estar Informado De una manera veraz Aquellas verdades Que se esconden Detrás de las verdades El fin de semana La semana pasada Más bien El ministerio De turismo Convocó A una actividad En Santo Domingo Donde Convocaron A los Gremios A las asociaciones De vendedores De De diferentes Playas Del país Donde se van A hacer remozamientos Se invitaron A otros gremios Vinculados Al sector turístico Entre ellos El sector De Adompretur Que son La prensa turística Aquellos Colegas Que se especifican Que se enfocan Es la palabra correcta En el término Turístico En materia De comunicación La Asociación De prensa turística De Sosua y Cabarete Como otras Adopretures Del país Y asociaciones Fueron Invitados A nada más Y nada menos Que a un desayuno O un almuerzo Perdón A un almuerzo Con el ministro David Collado A eso fueron Invitados Resulta Que la actividad Era un Meeting Político Y fueron Engañados Para llenar Un Un Polideportivo Un Como se dice Un techado Salón Un Un multiuso Para llenar Un multiuso En Santo Domingo Donde David Collado Con el presidente Al lado Le decía Presidente Aquí está El sector Turístico Señores Y tengo Información De primera Mano De que Miembros De Adopretures O SUA Cuando llegó El vehículo El bus Que le asignaron Para trasladarlo A la actividad Y se montan En este vehículo Y ven Personas Que son Cuadros Políticos Del PRM Montado En el vehículo Unos 15 o 20 Hubieron algunos Que se desmontaron Y dijeron Yo no voy Porque eso no es Ningún almuerzo Con David Collado Eso es un Meeting Político Y tengo Esa información De primera Mano Que se desmontaron Miembros De Adopretures De aquí Y los que fueron Cuando llegaron Le escribieron Al que se desmontó Caramba Cuanta razón Tenías E incluso El presidente De Adopretures Sosua Quien es Un miembro Del PRM También Nuestro amigo Daniel Mercado Que es El encargado De comunicaciones Para esta zona De De Cora Plata También Expresó En un grupo De whatsapp Que tienen ellos Expresó También Su descontento Expresó Le pidió disculpas A los miembros De Adopretures Porque ni siquiera Él sabía Que era esto Fueron engañados Todos Lo invitaron A un almuerzo Colóquenme el video Señor director El video Que dice Ministerio de Turismo Uno Por favor Bien Vamos hablando Vean ustedes Luis Sabinader Y David Collado Aplaudiendo Ustedes escucharon Lo que decía David Collado Señor presidente Este sector Pero no obstante Esto Para terminar Colóquenme Las estadísticas Las estadísticas reales Del ministerio De lo que es El best performing Destination De enero A mayo En español Son los mejores destinos Y la mejor estadística Y la mejor estadística Esta Es una institución Internacional Que mide Los destinos turísticos De los países David Collado Ha Dicho Mintiendo De este país Que el mejor mes De julio En la historia El mes pasado Dijo El mejor mes De junio En la historia En mayo El mejor mes De mayo En la historia Señor Eso es mentira Vean ustedes Esa gráfica Donde la república Dominicana Está en menos 3% En estadística Por debajo Perdón De El Salvador Solamente Solamente Decirle Al ministro David Collado Que no estamos En la era De los indios Ni este país Se llama Machu Picchu Somos república Dominicana Donde hay gente Pensante Y que no es verdad Que le va a meter Ese nema A este país De esa manera El tema es que Él usa el término De crecimiento Y él debería decir Recuperación Porque el turismo Se ha recuperado En sí En República Dominicana Lo que no ha crecido Ha habido Ha habido Cierto Cierto nivel De recuperación Pero que pasa Perfecto Ahora que pasa Ve donde un pobre Que tiene que pagar Alugo Que tiene que ir al supermercado Y dile Se ha recuperado El turismo Él te va a decir Que mierda Me importa eso a mí O sea En que impacta eso A la masa pobre De este país Al retorno Al retorno Ustedes me responden Esa pregunta Vamos a nuestra Segunda pausa Adelante Soy de una isla querida Soy de una isla querida Divina y hermosa Donde los sueños Se hacen realidad Donde todos unidos Rompemos barreras Entregando toda el alma Y corazón Donde los sueños Corren la esperanza Soy dominica dominicana Y que orgulloso me siento Somos un mar lleno de fe Somos sonrisas En cada amanecer Soy dominica dominicana Te llevo en mi pecho Un paraíso sin igual Y el que viene va a querer volver Soy dominica Y que orgulloso me siento Ser de esta tierra Es lo más grande para mí El esfuerzo de todo un pueblo Hoy se ve reconocido País número uno En la recuperación del turismo El dominicano Cuando quiere puede Lucha como nadie Para progresar En su corazón La esperanza crece Sabe que la fuerza Está en la unidad Dominicana Dominicano Somos vencedores Si me das la mano Le dimos pa' ya Y lo hicimos Juntos dimos el valor Que merece nuestro arte Y nuestra cultura Para seguir apoyando El crecimiento De nuestro talento Y de nuestra gente Banreservas El banco de todos los dominicanos Vecina Dígame mi vecina Vamos a eliminar El mosquito Que transmite el dengue Venga Corra Pa' que vea Por eso Elimino de mi patio Los recipientes Que no uso Y que acumulan agua A mis tanques Unto cloro Por encima Del nivel del agua Espero 15 minutos Y los tapo Recuerde que Unto cloro Pongo tapa Y cero dengue En mi casa Este es un mensaje Del Ministerio de Salud Pública El Servicio Nacional de Salud Y la Organización Panamericana de la Salud Ministerio de Salud Nuestros servicios Más cerca de ti Más cerca de ti No 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 Existe internet Y el internet En fibra óptica De claro En claro Te ofrecemos la solución que necesitas con el mejor internet en fibra óptica del país. Psst, hey, ¿tú estás buscando un vehículo usado? Como yo, ¿verdad? Oye, conmigo tú vas a vivir kilómetros de grandes aventuras. Porque es que yo estoy equipado con un sensor de emociones. Y ese asiento de ahí atrás, ese tiene capacidad para muchísimas risas. Y si me miras por fuera, verás que tengo felicidad de fábrica. Móntate hoy en un vehículo con cientos de historias emocionantes y suma las tuyas en nuestra feria de vehículos usados popular. Popular, a tu lado siempre. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, humo, pongo, pecao, frito y todo nuestro sabor. Que quisqueye es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todos los tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto. Y en sus trillos se oye el canto, que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones. Ay, que bella es nuestra tierra. Dale pa' los rincones. Su sabor es su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana. Turismo en cada rincón. Imagina que puedes ir a nuevos destinos. Y descubrir nuevas rutas. Que no tienes límites para volar tan lejos como lo soñaste. Solo tienes que elegir un lugar, directo y sin escalas. Y con nosotros vivirás la mejor de las experiencias. Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Tu destino empieza aquí. Ellos son Ana, Jorge y Juan. Los tres son dueños de negocios. Ana quiere un vehículo para su nuevo emprendimiento. Jorge tiene una constructora y requiere una nueva flotilla de tractores. Y Juan trabaja con paneles solares y necesita comprar en gran cantidad. Ellos van a adquirir lo que su negocio necesita con Leasing Popular. Porque saben que van a tener hasta 100% de financiamiento y plazo de hasta 7 años para pagar. Mayor ahorro gracias a los beneficios fiscales del producto. Así como ellos, tú también puedes seguir progresando. Leasing. Un salto inteligente para que tu negocio avance. Un salto inteligente para que tu negocio avance. Cuando empezó la pandemia, mi esposo tuvo una recaída de pancreatitis. Y nosotros tuvimos varias situaciones difíciles. Mi vida empezó a cambiar cuando yo puse en práctica los conocimientos que adquirí a través de los programas de empresarialidad femenina. Esos fueron talleres de capacitaciones que me ayudaron a cómo montar mi negocio. Este programa me cambió la vida del cielo a la tierra. Porque pasé momentos difíciles y a través de los fondos del Capital Semilla yo pude realizar un sueño que tenía hace mucho tiempo. Me siento agradecida porque nosotros estamos progresando. De verdad, yo siento que el país tiene un cambio. Yo siento esperanza y siento respaldo del gobierno. Porque cada vez que uno solicita, ellos siempre están ahí dispuestos a ayudarnos para crecer. Señores, nos llega la información. Yo acabo de escuchar una nota de voz. Esa yo no la sabía. Porque cuando yo hice la publicación hace unos días, yo hablé de Adompretur y de asociaciones de playeros. También llevaron deportistas engañados a un acto deportivo que iba a ver un bufete en un hotel de la capital. Y escuché una nota de voz ahora mismo de uno de los dirigentes deportistas de aquí del municipio de Sosúa. Donde decía que todos esos muchachos tanquillados que pensaban que iban para un acto deportivo. Donde iba a haber un supuesto bufete. Que iba a haber una autoridad de deporte y que todo aquello. Y era un jodido mitin político, señores. Y miren cómo está. Pueden poner la imagen sin audio. Vea usted cómo está ese techado, ese deportivo repleto de gente. Ese multiuso full de gente. Y David Collado, como es un tipo diestro. Algunos aplaudieron, pero la mayoría están molestos porque lo llevan para allí con hambre. Lo llevaron engañado, señores. Eso no se puede. Eso es algo inmoral. Ustedes son una gente que van a una cosa y cuando llegan es un mitin político. Falsantes. Pero ese, yo lo vengo diciendo hace unos meses. Yo estoy desenmascarando. Ese es el cambio del gobierno o el desgobierno del PRM, Luis Sabinader. Ese es el gobierno. Vamos a pasar a otro tema, señor Héctor. ¿Tú tienes algo que aportar? No, yo diría que más que cambio es porque se ha envasado siempre en el foco turístico. Y se han olvidado de otro aspecto de la vida nacional. La República Dominicana no solo vive de lo que es el turismo. Si bien es una de las mayores fuentes de ingresos en la actualidad, no es la única. No debemos desenfocarnos de lo que son los otros aspectos de la vida nacional de la República Dominicana. Que este país antes era visto como un país agrícola. Un país productor de diferentes productos de canasta básica. Tanto así que competíamos con los que eran las grandes potencias a nivel mundial. Como Estados Unidos, Canadá, Rusia. Con las exportaciones. Nosotros éramos un país sumamente agrícola. Y no podemos desenfocarnos de lo que es la agricultura en nuestro país. El turismo, si bien es uno de los que más contribuye en la actualidad. No podemos desenfocarnos de lo que nos dio el poder y la soberanía de la nación. Que era la agricultura. Ahora bien, yo me enfoco de que el supuesto cambio, envasado solo a nivel turístico, es para crear relaciones empresariales. Para fines personales. Para fines de crecer, pero solo yo, no la nación. ¿Por qué digo esto? Porque si bien han creado una política de que van a remozar toda la playa de la República Dominicana, no han presentado el por qué ellos tienen ese interés. Porque, por ejemplo, aquí quieren hacer tres o cuatro plazas. ¿Quién va a manejar esa plaza? No, ellos quieren hacer dos. Los playeros están peleando por una tercera. ¿Pero quién la va a manejar? Porque se va a crear como un estilo de patronato, pero que lo va a dirigir el tren o no a inventar. No las autoridades ni... Son los playeros que van a... Quieren ellos, pero no la han presentado. Sin los playeros dentro de esa plaza, manejándola ellos, eso no se va a dar. Porque van a tener que matar tres o cuatro ahí en esa plaza. Ellos quieren remozar. Llévate de mí. Ellos quieren remozar, pero no le presentan el plan a la comunidad. Ni a ellos tampoco. Ni a ellos. Entonces eso significa que no es para beneficio de la comunidad, sino para beneficio de quién. Beneficio del gobierno. No, yo no puedo decir de quién, pero tienen que presentarle a la comunidad cuál es la causa por la cual ustedes quieren remozar toda la playa de la nación. Que lo de ellos siempre es de manera incógnita, de manera por debajo de la mesa, oculto. Pero bueno, vamos a pasar a otro tema. Y es que en el fin de semana pasado, jueves, viernes, el gobierno del cambio remeneó la mata. Remeneó la mata, pero no hubo ninguna cancelación de personas que la sociedad esperaba que fueran cancelados y puestos a disposición de la justicia por irregularidades evidenciadas por medios de investigaciones como Alicia Ortega. Que vuelvo y repito, hay que darle el Nobel de investigación periodística. Porque ha hecho el trabajo que no ha hecho la Cámara de Cuentas, la Procuraduría General de la República, la Dirección General de Compras y Contrataciones, la Dirección de Ética. Alicia Ortega está haciendo el trabajo por todo ello. Pero ellos no toman en cuenta ese trabajo porque no les conviene. Y quiero enfocarme, ya todo el mundo conoce los cambios, en el flamante ex ministro de Educación, Roberto Fulcar. Quiero enfocarme en esto. ¿Cuál ha sido la gran decepción de este país? Que un hombre a quienes se le adjudican estas cosas que ustedes van a ver en pantalla en este momento, vaya colocándome, señor Héctor, Fulcar 1, 2 y 3. Colóquenlo los tres juntos. Colóquenlo los tres juntos. Vamos a escuchar primero, primero. Adelante. Unos 280 millones de pesos en manos de empresas que no han entregado un solo dispositivo electrónico como parte de las licitaciones de equipos tecnológicos para estudiantes y profesores. ¿Qué dice el Ministerio de Educación? ¿Y por qué no han recuperado el dinero de las compañías que han incumplido con los contratos firmados hace más de año y medio? Vamos a escuchar el segundo también. Vamos a darle. Tráfico de influencia para la obtención de adjudicaciones, habilitación deliberada de oferentes que carecían de idoneidad para ser seleccionadas, participantes que se beneficiaron de préstamos millonarios sin tener cocinas instaladas, más de 600 participantes relacionados entre sí y hasta la negociación de raciones desde el despacho del exdirector del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, entre otras irregularidades, son los hallazgos que dicen haber encontrado la unidad antifraude de la Contraloría y la Dirección General de Contrataciones Públicas. Y ahora vamos a escuchar el tercer video. Luego comentamos. Adelante. Llueven en la institución, ya que adelante hablaremos de qué ha pasado en el INAVIE en el pasado, pero en la actualidad las denuncias de irregularidades llueven en la institución, ya que señalan que el proceso de licitación pública nacional identificado como INAVIE CCC LPN 2021-09 para el suministro de raciones alimenticias del almuerzo escolar está plagado de extorsión, chantaje y demás, según sus denunciantes. El INAVIE en el llamado a licitación estableció que el monto a gastar por este concepto era de 13.362.433.743 pesos, lo que representa el 51.74% del presupuesto anual de la institución. Hay mucha negligencia, hay un desorden grande dentro del INAVIE, no de ahora, vuelvo y te repito, esto es viejo y ahora está peor. Y hay mucho amiguismo, claro, porque no puedo pensar en otra razón cuando veo suplidores con 3.200 raciones, gente que nunca han suplido un plato de comida, que son nuevos en este programa. En este llamado a licitación concursaron más de 2.000 proveedores, pero solo resultaron adjudicatarios 1.832, quedando aproximadamente 500 participantes fuera. Lo preocupante es que las quejas señalan que detrás de esa negociación los intereses que se mueven son muy altos. Ustedes pudieron palpar estos reportajes de investigación periodística con documentos en mano, periodistas de la talla, de la credibilidad de Alice Ortega, perteneciente a un grupo internacional de investigación periodística, donde van a la fuente, donde investigan, y antes de hacer público estos reportajes, es porque tienen toda la documentación a mano. Y esos informes, los dos informes de Alice Ortega que yo le coloqué ahora, los dos extractos, son del año pasado, y Fulcar seguía allí haciendo diabluras. En otro video, que se me olvidó traerlo al señor director, entran a un almacén, o no sé si en el último está, entran a un almacén donde hay millones de pesos deteriorándose en cajas repletas de uniformes, de zapatos, de pantalones y de camisas, que ellos compraron deteriorándose. Pero colóquenme la última imagen, señor director, donde, a raíz de las irregularidades de la mafia dentro del INAVIES para el desayuno escolar, un suplidor se suicidó dentro de la instalación del INAVIES, se suicidó, producto de la mafia que imperaba, o que impera aún en el INAVIES. Y usted va a decir a mí que Fulcar no sabía nada de esto. Usted me va a decir a mí que Roberto Fulcar, ministro de Educación, la cabeza de todo el cuerpo, con todos los órganos del Ministerio de Educación, el ministerio más cotizado, el que usa el mayor presupuesto, uno de los mayores presupuestos dentro del Estado, que está Educación y Obras Públicas. Son donde están los presupuestos más jugosos. Y toda esta malversación, desde su llegada, mi hermano, desde la llegada, desde que entró el ministro, fue metiendo la pata y poniendo huevo, huevo tras huevo, irregularidades tras irregularidades. Alicia Ortega, otros medios nacionales, hacían investigaciones, y el presidente, callao. Mira, en el ámbito jurídico, existe lo que es el principio de la autonomía y de la voluntad. Es el principio, es el principio con el cual las personas tienen la facultad de regir y ordenar su propia conducta mediante su propia norma, sin depender de nadie ni ser obligado a ello. Yo toco esto en virtud de que el señor Roberto Fulcar, ex ministro de Educación, ayer publicó un tuit en su cuenta de Twitter. Ahí lo tenemos, puede colocarlo, señor Héctor, en el que él dice que mañana, o sea, hoy, el lunes, por decisión propia, solicitaremos a la Cámara de Cuenta una autoridad de sus dos años en la gestión que estuvo dirigiendo en el Ministerio de Educación. Pero esta misma... Como sería, no funcionaba. Y se habían sacado varias informaciones digitales de la Cámara de Cuenta. Esa es una estrategia del gobierno para limpiar su desfachatez de colocar a Roberto Fulcar como ministro sin cartera, cobrar 300 mil tululuces sentados en su casa. Vamos a la pausa y continuamos con este tema porque hay mucha tela por donde cortar. El dominicano cuando quiere puede lucha como nadie para progresar en su corazón la esperanza crece sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana dominicano somos vencedores si me das la mano Le dimos pa' allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Ban Reservas el banco de todos los dominicanos ¡Vecina! ¡Dígame mi vecina! ¡Vamos a eliminar el mosquito que transmite el dengue! ¡Venga, corra para que veas! por eso elimino de mi patio los recipientes que no uso y que acumulan agua a mis tanques junto cloro por encima del nivel del agua espero 15 minutos y los tapo recuerde que junto cloro pongo tapa y cero dengue en mi casa este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública el Servicio Nacional de Salud y la Organización Panamericana de la Salud Ministerio de Salud nuestros servicios más cerca de ti más cerca de ti Soy de una isla querida divina y hermosa donde los sueños se hacen realidad donde todos unidos rompemos barreras entregando todo el alma y corazón República Dominicana te llevo por dentro y sus playas te enamoran y por sus ríos corren la esperanza Soy Dominicana y que orgulloso me siento Somos un mar lleno de fe somos sonrisas en cada amanecer Soy Dominicana te llevo en mi pecho Un paraíso sin igual y el que viene va a querer volver Soy Dominicana y que orgulloso me siento Ser de esta tierra es lo más grande para mí El esfuerzo de todo un pueblo hoy se ve reconocido País número uno en la recuperación del turismo Imagina que puedes ir a nuevos destinos y descubrir nuevas rutas que no tienes límites para volar tan lejos como lo soñaste Solo tienes que elegir un lugar directo y sin escalas y con nosotros vivirás la mejor de las experiencias Aeropuerto Internacional de Punta Cana Tu destino empieza aquí La adaptación La adaptación La adaptación que podemos ir a los resultados para liberar queɪ lúa para desee o la adaptación para tener Ola adaptación a la innovación ¡Suscríbete al canal! Y el Internet en Fibra Óptica de Claro. En Claro, te ofrecemos la solución que necesitas con el mejor Internet en Fibra Óptica del país. ¡Suscríbete al canal! Ese tiene capacidad para muchísimas risas. Y si me miras por fuera, verás que tengo felicidad de fábrica. ¡Móntate hoy en un vehículo con cientos de historias emocionantes y súmalas tuyas en nuestra feria de vehículos usados Popular! Popular, popular, a tu lado siempre. ¡Dale pa' los rincones! ¡Dale pa' los rincones! ¡Ay, qué bella es nuestra tierra! ¡Dale pa' los rincones! ¡Su sabor es su palmera! ¡Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país! ¡República Dominicana. Turismo en cada rincon. Coop Gapa ahora está más cerca de ti. Desde ya puedes acceder a nuestra plataforma virtual en www.coopgapa.com y en dispositivos móviles en Play Store y App Store. En nuestra plataforma tendrás acceso seguro y rápido a tus productos con nuestro Net Banking. Utilizando Coop Gapa Virtual podrás realizar consultas de balance de cuentas, acceder al historial de cuentas, ejecutar transferencias entre tus cuentas, realizar transferencias a terceros y otros socios de la institución, pagar préstamos, desembolsar línea de crédito y mucho más. El objetivo final de la transformación digital es crear experiencias memorables para nuestros clientes. Por eso, Coop Gapa pone en tus manos la comodidad, seguridad y rapidez a la hora de hacer negocios y desarrollar tus proyectos y empresa. Coop Gapa. El progreso en tus manos. Supermercado Playero. En Playero nos preocupamos por tu seguridad y la de nuestros colaboradores. Por eso, tomamos las medidas adecuadas para tratarte como lo mereces. Nuestro personal mantiene los niveles de higiene más extremos. Nuestras instalaciones siempre están al día con fumigación, mantenimiento de las góndolas y pasillos. Son días difíciles para todos. Para nuestro chofer, nuestras cajeras, nuestros supervisores, seguridad y todo el personal. Pero nuestro compromiso contigo es hacerte la vida mejor. Por favor, nosotros hacemos nuestro mayor esfuerzo por ti. Supermercado Playero. Ya estamos de regreso. Y para continuar con el tema de Fulcar, tú traes un tema que lo tenía en agenda. Ese tuit que colocó Fulcar, donde dice, por decisión propia solicitaremos a la Cámara de Cuentas una auditoría. Los años, bla, bla, bla. Eso es como que yo esté en falta, faltas que me pueden llevar a la cárcel y yo ponga a mi papá, a mi padre, a que sea la persona responsable de la investigación que me puede llevar a la cárcel o a la calle. ¿Qué pasa? Dos cosas. Si yo caigo en la cárcel, mi padre va a sufrir porque ama a su hijo entrañablemente. Y segundo, el nombre y el apellido de la familia, mi propio padre va a quedar en vergüenza porque ¿qué va a decir la sociedad? ¿Qué educación fue la que tuviste a tu hijo? Entonces, ¿qué va a hacer mi padre? Oye, va a tener que echarle, como los gatos cuando defecan, echarle tierra. O hacerse ciego. O hacerse ciego. Entonces, una Cámara de Cuentas, que como tú decías, hace día el portal no funcionaba. Una Cámara de Cuentas, que se ha estado hablando del PROPEP, esa institución que dirige Neney Cabrera, con las irregularidades del programa Pinta tu Barrio, donde Alicia Ortega también hizo un trabajo descomunal, acabado, completo, donde no hay ápices para una duda. Y Neney Cabrera sigue al frente de esa institución y con el presidente al lado. Y me van a hablar a mí de esa puta Catalina. De esa puta Catalina. Señores, por favor. ¿Qué Cámara de Cuentas de qué? Es una estrategia del gobierno para limpiarse y no salir tan embarrado de esto. Porque el pueblo le está cuestionando, el pueblo le está cuestionando que hayan colocado a Roberto Furcar como ministro sin cartera, con 300 mil pesos, que eso le cuesta al país alrededor de casi 7 millones de pesos al mes. Casi 7 millones de pesos al mes, al año, perdón, de un ministro sentado en su casa, que desfalcó el Ministerio de Educación y lo premian con 300 mil pesos en su casa. Pero que era muy criticado. Pero hay pensionados, disculpa, hay pensionados que entregaron su vida al servicio público y esta es la hora que están mendigando una mísera pensión con la cual poder costear sus alimentos y medicamentos para sobrevivir. Y a este delincuente lo mandan para su casa con 300 mil pesos. Pero, pero yo quiero escuchar lo que opinaba el presidente respecto a educación. Colóqueme, por favor, señor Héctor, ese video. Cuando usted sea presidente, ¿qué usted va a hacer con esta problemática de educación en Puerto Plata? En el país. Y en el país. En Puerto Plata. Exactamente. Mire, miren, yo dije que el fracaso más grande de este gobierno era en el sector educativo. Pero, ¿cómo va a ser que después de seis años de invertir el 4% esa lucha que ganó la sociedad dominicana no ha mejorado uno solo de los indicadores de educación? Uno solo de los indicadores de educación de nuestros estudiantes. ¿Ustedes escucharon ahí? Muy lindo. En la oposición eran los mejores armadores. En la oposición. En la oposición eran los mejores armadores. Mas, sin embargo, ahora que son gobierno, el pueblo se da cuenta del fiasco, del fracaso total que es el maldito gobierno del PRM. Que tiene este país sumido en el abandono, en la miseria de la clase pobre. Mientras todas sus políticas son para hacer más ricos a un grupo de empresarios, amiguitos del entorno del presidente y a propios funcionarios de ellos. Mientras la clase media y la clase pobre se la está llevando el diablo. Literalmente. A mí me sorprende la destitución de Roberto Fulcar. Porque al momento de su llegada al Ministerio de Educación, él le mandó unas palabras que fueron las siguientes. Entonces, él decía que por fin llegó el momento de la educación mejorar. Echándole un cubo de ese fecal a las gestiones pasadas. Entonces significaba que iba a ser una de las gestiones más hermosas, más propias en el ámbito educacional. Que mira cómo salió este hombre. Nunca hubo quien pudiera señalarlo de una manera concreta. ¿Cómo se llama? El de España. Ah, Amarante Varet. Amarante Varet. Un hombre que hizo un trabajo con sus luces y su sombra, pero no como este tipo que a los meses de entrada ya estaba sonando con escándalo. No, pero a mí me sorprende el otro punto fundamental que es que en estos dos años que han transcurrido, él dirigiendo el ministerio más importante que tiene la República Dominicana, nunca emanaba palabras. Nunca se dirigía a la prensa. Nunca publicaba casi tweets respecto a las situaciones que pasan en el ministerio. Sino más bien que ya después de ser destituido, comienza a salir a flote él sacando el pecho. Pero lo que más sorprende es... Oye, ¿con qué se defiende? La cámara de cuenta de mi gobierno le va a demostrar a ustedes que todos ustedes están hablando plumellegua, que todos ustedes están hablando pendejada. Mi cámara de cuenta de mi gobierno me va a limpiar. Y a ustedes, a Alicia Ortega, los otros gobiernos, los otros investigadores periodísticos, exceptuando a Nuria, que está bien nombrada, que gana alrededor de 7 millones de pesos en el Estado por publicidad. Ese está calladita. Ese era el otro tema que quería explicar. Pero colóqueme, espérate, colóqueme, hijo director, antes de entrar a ese, el último escándalo previo a su destitución o su premio de consolación de 300 mil pesos. Vean ustedes, el supuesto autor de los libros digitales, lo fue a entrevistar y él dice, ¿y de qué me están hablando a mí? Un albañil. Usaron su nombre. Donde hay, se hablan de más de 2 mil millones de pesos en libros. Y él dice que no sabe de eso. ¿Y qué más? ¿Qué más prueba necesita? Yo espero ver al disparate de supuesta procuraduría independiente del Estado salir ahora a la palestra pública con el caso, el caso educación virtual. Así debe llamarse el caso. El caso educación virtual. Y yo espero que como sacaron algunos funcionarios del gobierno pasado en pantaloncillo, coño, de madrugada de su casa, delante de sus hijos, vayan a donde Fulcar, donde Nenei, donde Macarrulla, y lo saquen en pantaloncillo también de madrugada delante de sus esposas y sus hijos. Que no le den oportunidad ni siquiera, no, y grabándolo para exponerlo. Que no le den oportunidad ni siquiera de ponerse una pijama y que lo graben y lo suban a todas las plataformas de redes sociales. Partida de delincuentes. Este gobierno es mucho más delincuente que el gobierno pasado. Porque el gobierno de Danilo Medina, con quien yo no me siento a tomarme una taza de café, porque todo el mundo sabe lo que es Danilo Medina, pero el primer gobierno de Danilo Medina fue uno de los mejores gobiernos de la República Dominicana en la historia. Y yo no polulo con el danilismo. Pero el primer gobierno de Danilo, y ahí están los hechos, donde en los cuatro años era elogio, elogio y elogio. Fue uno de los mejores gobiernos de este país, incluyendo los de mi líder, Leonel Fernández. El primer gobierno de Danilo. en el segundo o al final del primero, comenzaron ya la sed de poder, la sed de riqueza de muchos de sus más cercanos colaboradores, le llenaron la cabeza y lo hicieron desviarse. Porque Danilo era noble y era un buen presidente, pero terminó en el zafacón de la historia. Entonces, este gobierno es peor que el Danilo, porque Danilo fue a principio o a mediados de su segundo mandato, pero este llegando un desastre. Entonces, el PRM no sabe gobernar el PRM, el PRD. Pasa lo mismo que pasó con Hipólito Mejía en su gobierno en el 2000-2004, que entraron y ustedes vieron cómo salieron. No, pero el caso de Hipólito es diferente. Hundieron este país. Porque los primeros dos años de gestión de Hipólito fueron dos años estables o normalizados. A partir de los años fue que vino la crisis. O sea que este es peor que el del porte. Oigan esto, señores. Este gobierno no es peor que el deporte. Y si estos dos años han sido así, imagínate los dos siguientes. Donde ya el gobierno está en reelección. Todas las ejecutorias son para tapar los escándalos, no resolverlos, para tratar de limpiar su imagen, para tratar de... Mira, ¿qué están haciendo a nivel nacional? Comprando alcalde, dándole obra, dándole esto, dándole esto. Porque ya está horquetada la reelección y saben que los alcaldes son los que manejan los votos a nivel nacional en sus respectivos distritos y municipios y los están comprando, los que no son de ellos. Como pasó con Willy Chamo aquí, como pasó con el alcalde de mi pueblo, Mitocayo, Ano y Ortizajún, el alcalde de Sabana Larga de Ocoa también, como está pasando con varios alcaldes, con Freddy Cruz están hablando, no sé si Freddy Cruz vaya a ceder, ojalá y no, de la línea de Abel Martínez, pero he escuchado ya que se le han hecho algunas propuestas. Pero volviendo al tema de educación, a mí me sorprende que siendo educación una de las que más está pagando publicidad a lo que es los periodistas, tanto así que antes cuando Fulcar le metía un video de Felicando Navidad, hablando sobre el inicio del año escolar, hablando sobre la finalización del año escolar, hablando sobre los conflictos que tenía con la ADP, siempre todos los medios de comunicación nacional lo publicaban, pero a raíz de la destitución de ninguno se ha referido al tema. A algunas excepciones sí habrá, se han referido a algunos, pero entonces eso me sorprende porque si sus dos años de gestión fueron tan honestos como él dice y como él le solicita a la cámara de cuentas, ¿por qué lo destituyeron? ¿Cuál es el motivo? Porque él era coordinador de campaña de Luis Abinader, un hombre que tiene seis o siete años con Luis Abinader que es riando. Ya llegamos a la parte final y por eso lo pusieron como ministro sin cartera para que se encargue de la relación, para que trabaje política y él va a cobrar por eso. Este es el gobierno del cambio, señores. Llegamos a la parte final. Gracias, mi hermano. Quiero desearle al nuevo ministro que prospere y que por favor lleve a la educación al otro nivel, al nivel deseado. Así es, señores. La próxima semana tendremos un programa similar a este. A Neudi Pimentel, Fabio Guzmán estuvo con ustedes. Hasta la próxima. Muchas gracias. Soy de una isla querida divina y hermosa donde los sueños se hacen realidad donde todos unidos rompemos barreras entregando toda el alma y corazón República Dominicana te llevo por dentro Sus playas te enamoran y por sus ríos corren la esperanza Soy dominical y que orgulloso me siento Somos un mar lleno de fe somos sonrisas en cada amanecer Soy una dominicana te llevo en mi pecho Un paraíso sin igual y el que viene va a querer volver Soy dominical y que orgulloso me siento ser esta tierra es lo más grande para mí El esfuerzo de todo un pueblo hoy se ve reconocido País número uno en la recuperación del turismo Imagina que puedes ir a nuevos destinos y descubrir nuevas rutas Que no tienes límites para volar tan lejos como lo soñaste Solo tienes que elegir un lugar directo y sin escalas y con nosotros vivirás la mejor de las experiencias Aeropuerto Internacional de Punta Cana Tu destino empieza aquí La República Dominicana continúa avanzando frente a todos los retos y desafíos que se presentan día por día Esa razón atrajo al país la marca inversionista multinacional La Joya Collection La Joya Collection cuenta con una inversión de más de 40 millones de dólares en obras de infraestructuras diversas donde encontrarás proyectos de apartamentos de lujo centro de geriatría y retiro para envejecientes proyectos agropecuarios plazas comerciales así como también la construcción de viviendas de bajo costo con el fin de colaborar con el trabajador dominicano La Joya Collection Creen República Dominicana y apuesta a la reactivación turística y económica La Joya Collection Supermercado Playero En Playero nos preocupamos por tu seguridad y la de nuestros colaboradores por eso tomamos las medidas adecuadas para tratarte como lo mereces Nuestro personal mantiene los niveles de higiene más extremos nuestras instalaciones siempre están al día con fumigación mantenimiento de las góndolas y pasillos son días difíciles para todos para nuestro chofer nuestras cajeras nuestros supervisores seguridad y todo el personal pero nuestro compromiso contigo es hacerte la vida mejor nosotros hacemos nuestro mayor esfuerzo por ti Supermercado Playero Coop Gapa ahora está más cerca de ti desde ya puedes acceder a nuestra plataforma virtual en www.coopgapa.com y en dispositivos móviles en Play Store y App Store en nuestra plataforma tendrás acceso seguro y rápido a tus productos con nuestro Net Banking utilizando Coop Gapa virtual podrás realizar consultas de balance de cuentas acceder al historial de cuentas ejecutar transferencias entre tus cuentas realizar transferencias a terceros y otros socios de la institución pagar préstamos desembolsar línea de crédito y mucho más el objetivo final de la transformación digital es crear experiencias memorables para nuestros clientes por eso Coop Gapa pone en tus manos la comodidad seguridad y rapidez a la hora de hacer negocios y desarrollar tus proyectos y empresa Coop Gapa el progreso en tus manos ¡Adiós! 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 ¡Vecina! ¡Dígame mi vecina! ¡Vamos a eliminar el mosquito que transmite el dengue ¡Venga! ¡Corra para que veas! Por eso elimino de mi patio los recipientes que no uso y que acumulan agua a mis tanques junto cloro por encima del nivel del agua espero 15 minutos y los tapo recuerde que junto cloro pongo tapa y cero dengue en mi casa este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública el Servicio Nacional de Salud y la Organización Panamericana de la Salud Ministerio de Salud nuestros servicios más cerca de ti más cerca de ti el dominicano cuando quiere puede lucha como nadie para progresar en su corazón la esperanza crece sabe que la fuerza está en la unidad Dominicana Dominicano somos vencedores si me das la mano le dimos pa' ya y lo hicimos juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente Van Reservas el banco de todos los dominicanos cuando empezó la pandemia mi esposo tuvo una recaída de pancreatitis y nosotros tuvimos varias situaciones difíciles mi vida empezó a cambiar cuando yo puse en práctica los conocimientos que adquirí a través de los programas de empresarial de la edad femenina esos fueron talleres de capacitaciones que me ayudaron a cómo montar mi negocio este programa me cambió la vida del cielo a la tierra porque pasé momentos difíciles y a través de los fondos del capital semilla yo pude realizar un sueño que tenía hace mucho tiempo me siento agradecida porque nosotros estamos progresando de verdad yo siento que el país tiene un cambio yo siento esperanza y siento respaldo del gobierno porque cada vez que uno solicita ellos siempre están ahí dispuestos a ayudarnos para crecer en claro estamos comprometidos con el medio ambiente sabemos que con buenas prácticas y apoyados en herramientas digitales podemos ser cada vez más sostenibles el 93% de nuestros clientes recibe sus facturas de manera electrónica con esto evitamos el uso de papel y protegemos unos 15 mil árboles al año renovamos la iluminación de más de 100 de nuestras oficinas y centros de servicio con lo que logramos un ahorro de energía de 60% en ese renglón al que se suma el generado por el cambio de las luces en nuestras 1300 torres así contribuimos con la reducción de nuestra huella de carbono seguimos aumentando las localidades que operan con energía limpia actualmente contamos con 15 sitios que utilizan paneles solares nuestras tiendas reciben equipos móviles en desuso para reciclar además reparamos y reutilizamos 66% de los equipos de telefonía fija como modems y cajitas de Claro TV somos más amigables con el medio ambiente al hacer posible cada llamada que evita un traslado al facilitar nuestros servicios en la app MiClaro al habilitar cada vez más transacciones digitales con cada acción seguimos sumando hacemos posible un mundo mejor pssst hey tú estás buscando un vehículo usado como yo ¿verdad? oye conmigo tú vas a vivir kilómetros de grandes aventuras porque es que yo estoy equipado con un sensor de emociones y ese asiento de ahí atrás ese tiene capacidad para muchísimas risas y si me miras por fuera verás que tengo felicidad de fábrica móntate hoy en un vehículo con cientos de historias emocionantes y súmalas tuyas en nuestra feria de vehículos usados Popular Popular a tu lado siempre dale dale pa' los rincones donde te espera un gran sol en la playa en la montaña belletas sin tradición dale pa' los rincones donde te espera un gran sol un mofongo pecao frito y todo nuestro sabor que quisqueye es la más bella de orgullo voy a gritar aquí todos lo tenemos salgamos a disfrutar hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto y en sus trillos se oye el canto que a descubrir lo te llama dale pa' los rincones hay que bella nuestra tierra dale pa' los rincones su sabor es su palmera lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país República Dominicana Turismo en cada rincón